Bueno, hoy estamos haciendo un dulce de leche cortada y no me hagan no, pruébalo para que tú veas que te va a encantar. En el 1985, cuando estaba embarazada por primera vez, que lamentablemente perdí mi primer hijo, me había dado con comer dulce de leche cortada. Y cortaba la leche a propósito, la dejaba afuera. Y en el video de hoy voy a hacer un dulce de leche cortada. Y antes que me digan, no, quiero que se den la oportunidad de algún día tratarlo porque es riquísimo y le va a encantar. Este dulce yo lo hacía en el 1985, con mi primer embarazo me dio con comer ese dulce y cortaba la leche a propósito. Así que si tienes una leche cortada, no la bote, puedes hacer un dulce. Pero como la leche mía no está cortada, la tengo que cortar. Comienzo con un envase. Y aquí tengo, esto es medio galón, medio galón de leche. Estoy usando leche entera. Como le dije, no está cortada, así que la vamos a cortar. ¿Cómo la vamos a cortar? Usando limón. Sí, qué pena. Tanta leche, ay qué pena. Ay, Richie dice, qué pena, tanta leche. Ok, lo primero que voy a usar es azúcar. Vamos a usar azúcar granulada, es la azúcar que usas para sazonar el café. Y hay gente que le echa canela, le puedes echar canela. Yo no le echo canela, nunca le he echado canela, pero dicen que hay gente que le echa canela, así que le voy a echar un palito de canela. Esto es con la medida de una taza. Así que el azúcar es al gusto, pero yo más o menos voy a medir. Y le voy a echar primero el azúcar, aproximadamente, yo voy a decir tres tazas de azúcar, porque es bastante leche. Y voy a menear el azúcar y voy a usar un limón para cortar la leche. Primero meneamos. Y no estoy en el fuego, como ven, todo esto es verdad, en frío. Después lo vamos a llevar a la estufa. Pero primero la leche se tiene que cortar. Espérate. Espérate, Richie. Mamá huevas. ¿Y dónde salió? Creo que le voy a echar otra más. Míralo a él. Le voy a echar otra taza más. Probé la leche. Que la mene, que lo mene. Que la mene, que lo mene. Más rápido, más rápido, más rápido. No, pero algo más rápido se me vira. Y te puedo splash. No, está bien. Bueno. Escuche, ¿qué me he tomado? Me voy a cortar el limón. Con dos. Vamos a probar si la leche está dulce. ¿El limón? No, ¿la leche? No, la leche. No. No. Toma. Ok. Ok, vamos a echarle al limón ahora para cortarle la lechita. Maldito limón. Y después que le echen el limón, no lo meneen. No lo meneen para nada. Lo dejan que se separe. Prácticamente, ¿verdad? Es como un suerito la leche. La dejan quietecita. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se corten. Ok. Y ahora lo dejan quietecito. Y no lo menean. Ok. La deje 10 minutitos. 10 minutitos y se pone como amarilla. Ese es proceso de que ya se están haciendo como unos grumitos que se está cortando. Ahora la vamos a llevar al fuego a fuego mediano alto y van a necesitar una cuchara de madera. A principio no la van a menear. Solamente la vamos a poner a fuego alto. Ok. Ya la pusimos aquí a fuego alto. Y poco a poco, les voy diciendo más o menos, porque no los voy a dejar aquí con esta cámara prendida, porque si no se van a aburrir. Si no voy a enseñarles el proceso, voy a ir prendiendo la cámara y así van a ir viendo. Ok. Ok. Una vez que lo pones en fuego alto, tienes que tener mucho cuidado, porque acuérdate que la leche va a tender a subir y se te puede perder. Cuando ya te empiece a servir, ve cómo se va formando. Lo vamos a bajar a fuego bajito. Todavía mi fuego está alto. Y si tú ves que se te sube, lo desacas del fuego. O sea, lo levantas y lo mueves. Pues si no, se te va a tirar toda la leche. Este proceso va a tomar bastante tiempo, porque esta leche tiene que evaporarse. Ok. Así que, yo lo puse ahora a fuego bajito, fuego mediano bajo. Y lo meneo así, pero ya. Ahora lo dejamos quedecito y estamos pendientes, porque después cuando ya se esté esta leche evaporando, entonces tenemos que menearlo para que no se vaya a quemar de la olla. Ok. Así que poco a poco te voy a ir indicando. Encontré la canela, así que le voy a echar una palita. Uno, dos. Esto es opcional. Y yo nunca la he echado. He echado la canela, pero se la voy a echar. A ver. Ok. Y acuérdense, estamos en fuego mediano. Esto va a tomar bastante tiempo. Posiblemente yo diría de 40 a una hora. Es mucha leche, pero depende cuánta leche usted está echando. Yo estoy echando medio litro. Y si se va a tardar su buen tiempo. Lo que tienen que tener cuidado es que no se... Medio galón. Medio galón, perdón. Lo que tienen que tener cuidado es que la leche no suba y se desparrame por toda su estufa. Y... Pero lo tengo en fuego mediano. Lo subo un poquito, lo están pendientes y como 40 a 45 minutos. Y luego, como dije, ya le voy a ir enseñando el proceso. Ok. Esto se va... Eh... Poco a poco. Se va a ir... Eh... No quiero menearlo mucho. Se va a ir reduciendo. Ok. Ahora lo dejamos así que te cito a fuego mediano. Ya han pasado aproximadamente como... 45 minutos ya. Esto ha estado como una horita. Todavía. Un poquito más. Ahora cuando ya está en este punto, usted ahora lo va meneando. Se va formando como unos grumitos, como un browncito. Y... Si lo menea porque si no se le va a pegar de... Se le va a pegar de la ollita y se... Y luego, lo retira del fuego y lo deja enfriar a temperatura ambiente. Y va a ser listo para comer. Yo le... El mío se tardó bastante. Se tardó como una hora. Quizás un poquito más. Porque la leche no se me cortó completa. Solo que usted puede hacerle es dejar la leche afuera. De un día para otro. Y dejar que se corte. Este... La puede cortar con el limón y esperar. Pero también la puede dejar afuera. Y... Cuando esté cortada, no tenga miedo porque no va a pasar nada. Y sabe de verdad, créanme. Sabe delicioso. Yo probé un poquito ahorita y la canela le da un sabor riquísimo también. Yo le aconsejo que si le gusta la canela y usted no es alérgico... Pues lo trate. Así que... Ya esto está. Y... Casi, casi. Lo voy a dejar unos 5 minutitos más. Y luego... Lo voy a dejar retirar del fuego. Y lo dejamos enfriar, ¿ok? Y después te muestro el resultado final. Pero más o menos 45 minutos está. Resultado final del dulce de leche. Ya está frío. Mi consejo y con sinceridad les hablo. La última taza de azúcar estuvo de más. Porque me quedó bastante dulce. ¿Ok? Les recomiendo que no le echen tanta azúcar. O sea, en vez de echarle todas las tazas... Si van a usar esa cantidad de leche... Que le echen posiblemente 2 tazas de azúcar. ¿Ok? Y tiempo de duración. El mío se me tardó aproximadamente como una hora y media. En cocinarse a fuego mediano. Siempre, como dije, estén pendientes que la leche no se vaya a evaporar. Y estén seguros que la leche esté cortada para que les quede mejor todavía. Mi leche cortó, pero no creo que se cortó mucho. Pero, como quiera, está rico. Está delicioso. Pero está bastante dulce. Y a canero... Les recomiendo. ¿Saben? Pero rico, rico, rico. Espero que lo traten. Un like si te gustó. Y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Un beso bien grande. Bye. ¿Cuántos animales se le pegan a la teta esa queriendo esa leche? ¿Tú sabes que si la vaca ve lo que le hiciste con la leche, se va a enfojonar contigo? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué tú dijiste de la vaca? Que si ves lo que hiciste con la leche, se va a enfojonar contigo. ¿Y qué yo hice con la leche? Después que yo no bote la leche, la vaca no se va a enfojonar conmigo. ¿Cuántos animales se le pegan a la teta esa queriendo esa leche? No se dice teta. Yo te amo a usar Richie. Richie. Richie, no se dice Richie. Richie, ¿dónde estamos? Richie. 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 Richie, venga acá. ¿Qué fue? ¿Qué leche me hizo daño Richie? Mira donde me pusiste la cámara. ¿Y por qué tú me has pegado la cámara? Respeta, ¿oíste? No me maltrates. No me maltrato porque no te saco más en los videos. No me maltrato porque no te saco más en los videos.